Mi Dios y yo Hicimos un pacto de amor Él me selló con su sangre bendita Y yo le di mi corazón Él en la cruz Cumplió su promesa de amor Su vida entregó por salvarme Pero yo no pude cumplirle a mi Dios Indigno soy de tu amor Señor Cuerpo incapaz de andar en tu luz Por eso Te pido llorando Señor Que tengas piedad de mi alma Que luchando quieres ser piedra a tu amor Perdóname Fui nesca al defraudar tu amor Yo quise seguir en tu sendón Pero ya me hallabas subido en el mar Y al despertar Me di cuenta de mis pecados Y con lágrimas en mis ojos Propuse de nuevo Seguirte Señor Indigno soy De tu amor Señor Fue incapaz De andar en tu luz Por eso Te pido llorando Señor Que tengas piedad de mi alma Que luchando quieres ser piedra a tu amor